Hola, hola, ¿cómo están? Sin duda que un tema muy importante en nuestras casas es el espacio para almacenaje y para guardar cosas. Pero, ¿qué pasa cuando el espacio no alcanza? Es el problema que tenemos en esta pieza de un niño, pero que no tiene clóset. ¿Cuál es la solución? Armamos uno. Y una vez que lo tengamos armado, nos vamos a enfocar netamente en la seguridad. Vamos a hacer un buen anclaje al muro para evitar accidentes. Vengo llegando de la tienda, me asesoraron muy bien, así que me traje un muy buen clóset para esta pieza. Es muy fácil de armar, aún así usted puede contratar el servicio armado en la tienda, pero en este caso lo voy a armar yo. Vamos a acomodar un poco la pieza, vamos a correr al escritorio para tener espacio suficiente para hacer un buen trabajo. Cuando nosotros empecemos a desembalar nuestro mueble, lo más importante siempre es esto. Generalmente cuando uno abre la caja, si la abre bien, lo primero que encuentra son las instrucciones de armado. Siempre seguir el paso a paso, que es muy importante y no vamos a tener ningún problema. Dentro del poco espacio que tenemos, traté de organizar lo mejor posible todas las piezas para no desordenarme. En un lado deje los cajones, en otro lado las puertas, las estructuras y la trasera. Verifiqué la cantidad de piezas según las instrucciones de armado. Tengo las piezas de unión, los tarugos, la pizarra, los tornillos. Para este proceso vamos a necesitar un desatornillador de cruz, el inalámbrico, un martillo para los tarugos y estamos listos para empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos la estructura lista, ahora solamente nos falta fijar las planchetas de las bisagras, terminar de atornillar, cerramos y nos vamos a lo que vinimos, a fijar el closet al muro para evitar cualquier accidente de los niños. Ahora nos vamos al tema seguridad. Para evitar que el mueble se venga hacia adelante por algún temblor o porque algún niño se subió encima y no lo aplaste, el mismo kit del mueble viene con esta escuadra de seguridad que se fija al muro. Lo principal es fijarse si el muro es de concreto o es de volcanita. El primer caso, si tuviéramos un muro de concreto, nosotros tenemos que usar un taladro con percutor, una broca para concreto de 8 milímetros y para la fijación usamos un tarugo Fischer de 8 milímetros y un buen tornillo. Pusimos nuestra escalera para poder trabajar aquí encima del mueble. Como tenemos un muro de tabique, vamos a perforar y vamos a usar un tarugo mariposa. Esto es muy útil porque uno hace la perforación del muro, lo introduce, esto se abre y al atornillarlo finalmente hace presión con el muro y esto queda realmente muy muy fino. Aquí el paso a paso es el siguiente. La fijación la presentamos al muro con su posición final, marcamos donde tenemos que perforar, la retiramos, perforamos con la broca, pasamos el tarugo mariposa, ponemos la escuadra, apretamos y queda fijo. Ahí ya tenemos la escuadra fija al muro y ahora lo único que falta es con los tornillos que quedaron de todo el resto del armado, simplemente lo fijamos al mueble y después nos aseguramos de que ahí quedó muy fino. Está perfecto, la verdad es que quedó muy firme el muro, no vamos a tener ningún problema, así que terminamos con el armado, parte de seguridad, pega hecha. Muy fácil, ¿verdad? Pero lo mejor es que quedó firme. Siempre los muebles de tu casa fíjalos de esta forma para que tu familia esté siempre protegida y segura y no va a tener ningún problema. Nos vemos muy pronto, ahora hágalo usted mismo. Chau, chau. Chau.